¡Hey! ¿Qué pedo compitas? El día de hoy les dejo un video clásico de los compi clásicos de esta nueva sección con doble ración de edición, como les gusta. Así que solo disfrútenla. Si quieren más, solo déjenme en los comentarios y estaré subiendo más compi clásicos. Si tú fueras en una carrera y arrebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estarías ahora? En el primero, porque dices que si arrebasas al segundo lugar sería obvio que sería la primera. Sería muy obvio. ¡No hombre! ¡Unos genios! Si fuera una carrera de costales, ¿en qué lugar estarías? En el segundo, si fuera una carrera de costales. ¿Tú crees? ¿Segura? ¡Sí! ¡Ya! ¡Déjame! ¡Debo clase a las dos! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Muy bien. Primero, ¿cómo te llamas? Leslie Hale. Muy bien, Leslie Hale. 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 ¿Cómo Hale? Hale. 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 Ok. Muy bien, Leslie Hale. Hale. Si tú fueras en una carrera y arrebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estarías ahora? En el primer lugar. ¿Por qué? Porque rebasaría al segundo lugar y sería el primer lugar. ¡Burros! Si tú rebasaras al segundo lugar, ¿estarías en primero? Sí. Ignorantes. Sí. ¿Segura? Segura. ¿Por qué? Porque sí, me estoy rebasando al segundo lugar y me quedo en el primer lugar. Odio mi vida. Pero sigue habiendo un primer lugar. No, porque si hubiera otro primer lugar, sería segundo lugar. ¡Qué difícil es! ¿Si yo lo rebaso? ¿Qué? Esto ya no es divertido, es triste. Ay, no sé, no sé. Si tú fueras en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estarías ahora? En el primero. ¿Por qué? Porque rebasaría al segundo lugar. Pero sigue habiendo un primer lugar. Pero... Piensa, piensa, piensa. Le ganaría al primero. O sea, brincarías dos. Sí. Lo más seguro. ¿Por qué? Porque soy rápida. ¡Ay, ajá! Y corro. Corres muy rápido. Sí, y corro. Muy bien. Primero, ¿cuál es tu nombre? Marce. Si tú fueras en una carrera y rebasasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estarías ahora? ¿En el segundo lugar? Pues en el segundo lugar. Pues sí, güey, no más. A ver, ¿por qué? Porque voy rebasando al del primer lugar. Jesucristo bendito. ¿No irías en primer lugar? Oh, es cierto. Lo rebasé. ¿Irías en primer lugar? Soy el dios del engaño. ¿En primero? ¿En primero? ¿Por qué estarías en primero si rebasas al segundo lugar? Si rebasé al segundo, pues... Voy en el primero. ¡Ay, no sé, no sé! Si estoy en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar estaría ahora? ¿En el primero? Muy mal. ¿En el primero, por qué? Porque si yo rebasó... Si yo rebasó el segundo, estaba en el tercero. Tendré que ir al primero. Entonces, tú vas en el tercero y rebasas al segundo, ¿pasas al primero? Pues sí. Sí, o sea, brincas dos contrincantes. Si yo soy el tercero, pues nada más tendré que pasar al segundo. Y después del segundo, al primero. Muy bien. Entonces, ¿en qué lugar estarías? En el segundo. ¡Perfecto! Muy bien. Bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden que si quieren ver más compi clásicos, déjenmelo en los comentarios y dejen su like. Y qué video quisieran. Pónganse a checar mis videos y pónganme cuál quieren que haga con doble ración de edición. Por aquí va a estar un video para que veáis si lo cheques. Uno random para que también lo cheques. Y si le picas aquí va a estar mi canal. Suscríbete. Yo soy El Compita y nos vemos en la próxima.